¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues eso, pues... Vamos a seguir. Vamos a seguir otro rato más. Que tengo muchas ganas de darle caña, ¿eh? Muchas ganas. Así que eso. Vamos a continuar. Vamos a ver cuánto dinero podemos recopilar. Sí. Recopilar no. Recaudar. Ahora con propiedad. Recaudar por aquí. No. ¡Oré! ¡Impuesto! ¡Vamos! Nada. ¡Oré! Vale, no voy a preparar la catapulta. No me fastigue. Creo que puedo contratar a alguien más. Vale. El comprador habrá ya... ¿Está listo o no? No, parece que no. Vamos a media vuelta. ¡Oré! Va, no tiene nada. Tú. Va, ustedes sigan trabajando. Traballar, ¿eh? Traballar. Bueno, agricultor más. Arqueros no nos hacen falta. Constructores con las catapultas ya listas. Ya tenemos los dos extremos. Así que no hace falta mucho más. Tú, dame el dinero. Gracias. Tú, dame el dinero. Gracias. Déjenme lo que vayan consiguiendo. Bien. Bien. Eh, no. No, no voy a expandir más. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A ver qué más podemos ir mejorando. Yo creo que nada más. Este no lo aguantamos ni de coña. Goodbye, motherfuckers. ¿Acaban de matarlos a sí mismos? Mi madre. Necesitamos arqueros. Doceavo día. Mi madre. Necesitamos un montón de arqueros. Vamos a contratar más peña. Mercader. Bueno, personita. Personita. Vale. Me da gusto. Pero es que como no sé lo que hace. Fue no ir derrochando el dinero. Y aquí le da tiempo a hacer esto. Tutu. Vale. Y ahora por el próximo día. Seguís expandiendo por la izquierda. Ataca, ataca, ataca. Y sí, sí, sí. No, ven, te va. Vale. Primer round he hecho. Listo. Oye, la manía de darle. No, parece que no hay ninguno más. Ninguno más. Pues nada. No, voy a depositar un poco de fe en que va a funcionar este. Deja la monedita ahí. Vale, pensé. Temí que hubiera dejado como esta muralla me dio a ser. Dios, qué miedo pasé. No sé qué es esto. Vamos, 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 vamos. A prisa, venga. A laburar. Vale, más expandirnos, no. Por ahora no. No, por ahora no. A construir, a construir. A destruir la naturaleza, joder. Hemos de dominar todo. Guerra, destrucción. Masacre, fuego. Flecha. Testosterona. No, para el próximo día sí que toca volver para aquí a ayudar. A mover todo hacia adelante. Y... Y... Y contratar todos los posibles... Fue, 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 que si no hubiera mañana. Y pa, 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 uno tras otro. Bien. 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 Se me está llenando la azorja, eh. No, pues no. Ya no podemos... Bueno, sí, es verdad. Sí, sí, sí podemos. Vale, por lo menos uno. Vea, gente, vamos, 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 vamos. Ahora te imaginas que no es gente nueva, sino... Que se desmadró la cosa. ¿Aguantaron? Oye, aguantaron, eh. Bien, bien, bien. Estoy orgulloso de ustedes. Espera, corre, corre, corre. Que esto hay que expandirse ya, eh. Vale, creo que no aguantaron perfectamente. O eso, no llegaron. No, solamente hay un pueblo. Y un portal. Vale, más hacia los lados no nos podemos expandir. Por ahora. Y ahora sí, me deja pedir fito. Guay, guay, guay. ¡Olé! Pues ya sabes lo que se viene en constructores. Ya sabes lo que se viene en Amuraya, toda la ciudad. El problema recibe es que todo es bastante caro. Entonces tengo que gastar muchísimo más. A ver, porque es caro, lógicamente. Pero no. No, no. Vamos, va a seguir la misma estrategia, eh. Vale, y también todos los constructores irán al centro de la ciudad. Entonces tengo que evitar eso. Que se aglomeren en el centro. Sí, vienen. Parece. Bien. Vamos, dale caña, dale caña. Vamos, vamos, vamos. Sin miedo, sin remordimiento. Vamos. Venga. A construir, a construir, a construir, a construir. Vale, vamos a ver el siguiente pueblo. Ah, entonces esa piedra. Vale, sí, es para mejorar los arqueros. Porque ahora viendo las flechas como incendiarias, por eso de una manera. Mira, decirme bien. Es por eso. Sí, voy a dejar una moneda. Ahí está. Fíjate si funciona, plan. Me da ahí, chino. Bien fresco mi pana. La parte de la central de la ciudad no me hace falta lograr la... No, no tiene prioridad. Ni tampoco el castillo. Pero sí tiene prioridad a la morella de la izquierda. Así que hay que darse un poco de... De plis. Está muy lejos. No. Todavía no. Bueno, sí, espera, sí. Coño. ¿Por qué sale ahora? ¡Olé, castillito! No. Tengo que ahorrar más. Eso es para las defensas de los extremos. Para tenerlos bien preparados. Y para las exploraciones, es verdad. ¡Uy! ¡Qué buena es esa! ¡Ay! Vamos a poner una media botella. ¡Y un raguño, tú! ¡De locos! A ver si me cogen las monedas y siguen viniendo. Porque hacen falta mucha gente. Pero muchísima. Déjame seguir gastando dinero mejorando esta mierda. ¡Olé! ¡20 días! Ahorita. ¿Ahorita? me encantan los enemigos atacando y los ingenieros ahí, taca, 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 taca ha creado solo uno vale, ya empiezan a coger los escudos, bien eso significa que estamos preparando las patrullas, ya el juego está preparando las patrullas no, cuando haya mejorado todo esto seguiré contratando gente hasta que tenga ya demasiada un exceso demasiado alto de oro y a partir de ahí sí que empezaré a enviar misiones antes no, porque es que tío necesito preparar bien el rey y las misiones son muy, pero que muy costosas oye, están poniendo bien, bien, bien vale, vale, vale parece que sí que sí que se expanden imagínate reventarlo todo agriculto y ninguno se atreve a coger el escudo normal, yo tampoco lo haría no, me da vuelta petarlo todo agricultores, arqueros, ingenieros que no, dice luna roja yo me pareció por las nubes que iba a ser como luna roja oh, les atrevieron a coger el escudo vamos vale, es que estos agricultores no tienen cabaña vale, vale, vale eso es lo que pasa mi madre chiquita guerra tienen que aguantar no, no tienen que hacerse una matanza de monumento para poder llegar tío, es que están llenando de agriculturas son las que no son ¿sabes? joder se le está llenando de las manos tío, una moneda bueno, una opción sería expandirse o seguir aguantando podría expandirme hacia la izquierda bueno, en realidad tendría que expandirme hacia la derecha porque hacia la izquierda ya es que un poco más esto para explorar será rentable por ahora vale, oficialmente ya estamos a tope ¿no? estamos a puto tope tío, ya además no puedo mejorar tengo que expandirse el último de aquí ¿qué importa? ahí está no, vamos a expandirnos venga 25 días por el culo vale, pausamos que ya me estoy excediendo de tiempo mucho de hecho yo lo voy a dejar ya por aquí ha estado bastante guay no, lo estoy disfrutando muchísimo me está divirtiendo mucho este jueguito el próximo día seguiremos seguiremos expandiéndonos quizás ya haga el primer ataque está muy divertido este juego me lo estoy pasando muy bien con el Newlands sé que me frustraba mucho porque es muy difícil en el Newlands es muy difícil porque ya el segundo tercer día tres días en este juego el tercer día equivalía al día 10 de este en el Newlands o por lo menos en el segundo nivel porque yo llegué hasta el segundo mapa de ahí no logré pasarme creo que no me llegué a pasar el segundo mapa o si no si me lo llegué a pasar y justo llegué al tercer mapa y lo dejé de jugar y eso entonces seguiremos expandiando y sobreviviendo así que yo lo dejo ya por aquí Lulú se despide aquí hasta el próximo capítulo chao Lulú se despide aquí